Saludos a todos los fanáticos de las artes marciales mixtas y el boxeo. En este video, hablaremos de una de las carteleras esperadas del año en la UFC, que es la enumerada 292, encabezada con Chino Majey vs. Alhama y Nesterling. Este sábado entramos ya en la recta final de las carteleras enumeradas de este año, no es la mejor de todas pero igualmente como nos tiene acostumbrados la UFC, nos dan combates interesantes. Comencemos hablando de la estelar, de cómo llegan los protagonistas y lo que puede ser. En disputa del título gallo, entre Chuga vs. Alio. Empezando por decir que es un combate que creo que la mayoría que paga por verlo, es para verlos perder por los hater de O'Malley o los hater de Nesterling. Dicho eso analicemos un poco a cada uno, por parte de O'Malley, un tipo con un increíble alcance mediático, personalidad popular, con muchos seguidores por amor u odio, pero seguidores al fin y al cabo. Mucho de esto, si sabemos cómo se maneja la UFC, claramente influyó para que llegara a este lugar. Justamente si bien su popularidad lo trajo hasta acá, su camino deportivo ha estado un poco cuestionado ya que se le ha criticado un poco por su recorrido, teniendo como carta principal su triunfo ante Peter Jan, aunque bastante bastante apretada, inclusive personalmente pensé que ganaría el ruso. Fuera de eso tiene la pelea anulada contra Pedro Muñoz que venía perdiendo y contra Chito que perdió. Los demás combates fueron de una categoría un poco baja la verdad, aunque tenía actuaciones espectaculares. Sin embargo particularmente, creo que no está mal dada la oportunidad titular, porque el top 1, mera, es muy amigo del campeón y no pelearán, y los demás ya perdieron. Lastimosamente el Chito perdiendo su último combate perdió la chance de estar en este lugar. Dicho esto, no veo descabellado el combate, además de ser un peleador muy entretenido de ver. Por parte del campeón, muy cuestionado por su recorrido, métodos, incluso su tamaño y todo lo que corta, algunos dudan de si está limpio. Pero dejando a un lado eso, la realidad es que es durísimo, le ganó dos veces a Jan, a TJ, a Cejudo. Y acá está por su cuarta defensa del título. Es un tipo que su carta de presentación es la lucha, por lo general su ventaja física y los últimos combates se le ha visto con un cardio mejorado. De cara al combate, la realidad es que el Chuga la tiene muy complicado. Por los estilos, el campeón tiene grandes posibilidades. Si no se genera una sorpresa en el combate, sería Aljo presionando y tratando de buscar la lucha para ahí dominar e incluso someter. Es muy bueno en eso y justamente el físico de Umali es bastante entre comillas sometible y sabiendo que ese no es su fuerte, puede jugar al desgaste, luchándolo y cuando tenga la posibilidad, finalizar. De cualquier modo puede dominar la pelea de esa forma y llevarse una decisión si se le complica la finalización. Del lado de Umali la posibilidad que tiene, va más por el lado de una finalización, si bien es muy difícil no es imposible. Vimos cómo Jan pudo dominar casi toda la pelea con Esterling la primera vez, ese puede ser una vía. También dicho por él, apostar que el corte de peso le afecte y eso le haga sentir los golpes de mayor manera y pueda conseguir un KO, su ventaja es que tiene un gran manejo de la distancia y un gran IQ de pelea. Dicho esto, es natural que sea el favorito el campeón y tiene mayores chances de retener, pero no descartaría del todo a Chuga. Veamos qué sucede y esperemos que sea una pelea que podamos disfrutar. En la pelea coestelar tenemos a la China Welly Chan defendiendo su título contra la brasilera Amanda Lemos. Una pelea de dos strikers, la brasilera como buena brasileña con buen jiu-jitsu pero sabemos que la China es muy completa, las dos tienen un poder interesante para finalizar por KO. Por mi lado, veo a la China reteniendo el título, incluso creo que tal vez puede llevarse la pelea antes del límite finalizando a Lemos. De ganar la brasilera, la verdad sería una gran sorpresa. Mencionando el resto de la cartelera rápidamente. Lamentablemente Corey Garbrandt deja un hueco ya que se bajó de su pelea contra Mario Bautista, así que nos quedaremos con las ganas de verlo. Tenemos otra pelea interesante, del prospectazo irlandés Garry, contra el buenito de Magnes. Es una gran prueba para el irlandés, que de ganar y dependiendo de la forma, estaría para ya subirle la vara y quien quita darle ya un ranqueado fuerte a Verde que es capaz. Y por último abriendo la cartelera, el gran peleador ecuatoriano Chito Vera en busca del triunfo nuevamente ante Pedro Muñoz, un combate que por los estilos, cuidado que puede ser la pelea de la noche. Quizás veamos una pelea cerrada pero veo al Chito llevándose la victoria, quizás por decisión y de esa manera volver a meterse en carrera por el título. En conclusión, la cartelera y los combates prometen y esperemos que estén a la altura de las expectativas. Y bueno amigos hasta acá este vídeo sobre la UFC 292. Déjenme saber sus opiniones de las peleas, ¿cuáles son sus favoritos y resultados esperados? Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para que el canal crezca y llegue a más personas. Nos vemos en el octágono.